Hola mis niños, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Lengua y Literatura. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con el trabajo? El día de ayer teníamos un trabajito, ¿sí? Tenían que subírmelo a la plataforma para poderlo revisar. Ya lo voy a revisar. Bien, el día de ayer conversamos sobre los materiales, ¿no es cierto? Los materiales, las herramientas que nos servían para pintar, porque esta semana estamos viendo todo relacionado de cómo pintar obras literarias, ¿no es cierto? Cómo expresar nuestras obras literarias a través de la pintura, ¿no es cierto? También conocimos unos personajes, ¿sí? Creadores de famosas pinturas, como era Leonardo o Leonardo da Vinci, que creó a la Mona Lisa, ¿no es cierto? Una pintura muy conocida tradicionalmente por toda nuestra humanidad, ¿sí? Esta pintura la conocen en muchos, en muchos, muchos países a nivel mundial. Es un pintor muy famoso, ¿sí? Así que tú también vas a hacer tus pinturas porque también vas a ser un pintor muy famoso. Porque ya sabemos las herramientas, ¿no es cierto? Ya sabemos qué técnicas usar y también sabemos qué herramientas, ¿no es cierto? Te acuerdas que teníamos que aprender sobre los significados de los colores. Yo te hablé del color verde, tú a través de una investigación ibas a investigar qué quieren decir los otros colores. Así que yo te dejo de trabajo que hagas esa investigación para que sepas, sólo para que sepas, no es tarea, sólo para que te llenes de conocimientos y sepas qué nos quiere decir cada color. Esos colores maravillosos, esos colores del arco iris, para saber qué nos quiere decir a través de esos colores. Entonces, para eso te pido que investigues qué quiere decir cada color, para que tú lo sepas, ¿sí? Nada más. Como ya vimos ayer las herramientas, ¿no es cierto? Vimos pinceles, necesitábamos pinceles, necesitábamos una gama de colores, necesitábamos un lienzo. También dónde ubicar ese lienzo, ¿no es cierto? Hoy vamos vuelta con otro tema, pero con lo mismo referente a pinturas. Pintemos personajes con figuras geométricas. ¿Qué te gustaría pintar con una figura geométrica? Mira aquí, yo te presento un gráfico que está hecho con pinturas geométricas. Mira, aquí tenemos, es una especie de una lamparita, ¿no es cierto? Esas lamparitas que las ponemos en el velador de nuestro cuarto. Así, a eso se asemeja este gráfico, ¿no es cierto? Mira que está hecho con figuras geométricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Está la parte donde va el foco, de color verde, la partecita del cuerpo como un círculo, y los piecitos para sostenerse ahí en el velador, tiene una forma de cuadrados. Pero antes de seguir continuando con nuestra clase, que ya le dimos una apertura el día de hoy, no hemos hablado del día que estamos. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos miércoles 7 de julio del 2020. Acuérdate que hoy, más tarde, tenemos nuestra reunión Zoom 10 y 40. Vamos a hacer dictados, ¿sí? De números, de letras, para saber cómo estás, ¿sí? Pero antes de continuar con esto, vamos a cantar un poquito. Vamos a ver un video, vamos a ver un video y a ver qué nos presenta este video. Vamos a hacerlo juntos, ya el cuento de tres. Uno, dos y... ¡Quiero más mi fin! ¡Quiero más mi fin! ¡Quiero más mi fin! ¡Quiero más mi fin! ¡Quiero! ¡Quiero más mi fin! 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 ¡Quiero más Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. Es de color rosa, le gusta saltar. Tiene cola larga y siempre dice, ¡miau! ¿Quién es? ¡Es feliz! ¡Claro que sí! Veo, veo, quiere ver una cosa que es maravillosa. Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. Tiene orejas grandes, anteojos también. Y una trompa larga que sopla y hace, ¡miau! ¿Quién es? ¡Es de ello! ¡Claro que sí! Veo, veo, quiere ver una cosa que es maravillosa. Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. Tiene orejas largas, lo siente también. Pinta muchos cuadros usando su pincel. ¿Quién es? ¡Es de cualquiera! ¡Claro que sí! Veo, veo, quiere ver una cosa que es maravillosa. Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. ¡Claro que sí! Él es muy goloso y le gusta comer. Baila muy bonito moviendo tus pies. ¿Quién es? ¡Es de él! ¡Claro que sí! Veo, veo, quiere ver una cosa que es maravillosa. Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. Él es muy travieso y un poco brunón. Su cola es un rulito y siempre dice, ¡oy! ¿Quién es? ¡Es Jodi! ¡Claro que sí! Veo, veo, quiere ver una cosa que es maravillosa. Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. Veo, veo, quiere ver una cosa que es maravillosa. Y fantástica es, si miras, piensa blanquear. Veo, veo, qué bonita y divertida cancioncita, ¿no es cierto? Para ver, para abrir nuestros ojitos. Vamos a continuar con nuestras clases del día de hoy. Seguimos con pintemos personajes con figuras geométricas. ¿Qué les gustaría pintar? A ver. ¿Les gustaría pintar paisajes con figuras geométricas? Sí, personas, podemos ser algún objeto, alguna cosa, o animalitos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un objeto pintado con una figura geométrica. Vamos a conocer cómo es esa técnica de pintar con figuras geométricas. ¿Han escuchado alguna vez ustedes pintar con las pinturas geométricas? ¿Sabías que esa técnica de pintar con las figuras geométricas tiene una historia? Sí. Y tiene una denominación, o sea, tiene un nombre. Esa técnica tiene un nombre. Vamos a conocer cómo se llama esa técnica que nos ayuda a pintar, a pintar, a hacer cuadros, a hacer obras como las que vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Vimos esos personajes que hacían cuadros. Entonces, vamos a ver cuadros, obras elaboradas con figuras geométricas. Vamos a conocer un poquito más. Conoce. Todas las personas podemos desarrollar habilidades para el dibujo y la pintura. Existen técnicas que ayudan. Una técnica de pintura llamada cubismo. Se hizo famosa gracias a la utilización de figuras geométricas para crear personajes, objetos y lugares. Constituye un buen recurso para crear imágenes al momento de pintar. Mira, la técnica cubismo se trata de elaborar cuadros utilizando figuras geométricas. Mira aquí. Yo aquí te presento esta imagen. Aquí hay, ¿qué observas? Un perrito, ¿no es cierto? Observemos su cara. Mira su cara. Su cara tiene forma a una figura. ¿Sí? Su cara no es redonda exactamente. Mírame que tiene como un hexágono más o menos. ¿Sí? Mira sus flores. Mira sus brazos. Mira aquí esta parte del cuerpo. Tiene figuras, parece similar a un rombo. A un triángulo, perdón. Mira aquí la nariz. La nariz está hecha con un triángulo. Las flores están hechas con un círculo. ¿Sí? Mira sus orejas. Sus orejas. Mira la forma que tiene. No tiene forma de un perro normal, original, ¿no es cierto? Sino que tiene su forma de figuras. Mira su cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver más imágenes. Dice, origen de la técnica el cubismo. Yo te dije que esta técnica que nosotros nos utilizábamos para pintar con figuras, se llama cubismo, ¿no es cierto? Origen de la técnica del cubismo. El cubismo fue fundada en París. Mira, en un país muy lejano. Por el reconocido artista español Pablo Picasso. ¿Quién ha escuchado de Picasso? ¿Quién ha escuchado esa palabrita? Picasso. Pablo Picasso, un famosísimo pintor con muchas obras. Obras reconocidas. Y los franceses, Georges Brackel. ¿Sí? Son dos hermanos. ¿Sí? Los franceses, Georges Brackel. Él también es un artista muy reconocido. Ya lo vamos a ir estudiando un poquito. En general, este arte está marcado por la presentación de figuras de la naturaleza a partir del uso de formas geométricas. El artista cubista deja de tener el compromiso de utilizar la apariencia real. O sea, la apariencia real. La apariencia de uno, ¿no es cierto? De las cosas como sucedía durante el Renacimiento. Normal, veíamos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, te hablo de cuerpo, o sea, de una persona, un paisaje, un animalito. ¿No? ¿Te acuerdas que hablamos en matemática que todo cuerpo, no es cierto? Somos una materia y somos un cuerpo que ocupamos lugar en el espacio. Sí, entonces, ellos empezaron a pintar, vieron la creatividad, tuvieron la habilidad y se inventaron esta técnica. Les gustó, les pareció muy bonita y entonces empezaron a elaborar figuras y cuadros y cuadros. Elaboraron muchísimos cuadros. Mira que ya te voy mostrando algunos aquí. A través de las figuras y cuadros y cuadros. Mira que aquí tenemos. Mira esta niña, en la parte del cuerpo, si le ves, parece un rectángulo, ¿no es cierto? Mira acá, mira la cabeza, mira la cabeza de este niño. Tiene forma de rectángulo. Tiene forma como de dos cuadrados. De dos cuadrados y si lo unimos es un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Mira el de acá abajo, que te lo estoy mostrando. También tiene forma de un rectángulo. Su cuerpo también. Mira que todo está hecho en base a figuras geométricas. La cara del niño de acá, que está de amarillo y celeste, también tiene forma de figura. Entonces, a esta técnica le llamamos como cubismo. Es la forma de pintar a través de pinturas geométricas. ¿Qué te parece esta técnica, ah? ¿Te está gustando esta técnica? Vamos a leer los poemas y observa los cuadros pintados. Vamos a leer. Aquí tenemos un poema. Mira, yo te traje un poema, ¿sí? Y te traje el cuadrito referente al tema. Si yo fuera un gato. Aquí está un gatito dibujado con figuras, ¿no es cierto? Ha utilizado el cuadrado, ha utilizado el triángulo, el círculo. Ha utilizado muchas figuras, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice si yo fuera un gato. Si fuera un gato por tu tejado. Este es un poema. Mira, este es un poema. Vamos a conocer también un poquito de los poemas. Aquí en esta técnica, ¿sí? Se inspira. ¿Te acuerdas que para pintar, antes que lea el poema, acuérdate que para pintar nos inspirábamos en cuentos, ¿no es cierto? En poemas, en leyendas. Entonces, en eso se nos venía, nos venía a nuestra mente una imaginación y nos imaginábamos y nos plasmábamos en el lienzo, lo dibujábamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poema en el cual se ha inspirado este autor para elaborar su gráfico. Mira, él se inspiró en este poema, lo escuchó, le gustó, y él dijo, en base a este poema, él realizó el cuadro. Mira, el cuadro ya lo tenemos aquí. Dice, si yo fuera un gato, aquí está un gatito, ¿no es cierto? Vamos a leer el poema. Si fuera un gato, por tu tejado, me alumnaría enamorado y trenzaría miembros de luna para amarrarme junto a tu cuna. Un poema tiene rima, ¿no es cierto? Sí. Sigamos. A tus pies siempre ronronearía mi golpe de ala, miñita mía. Si fuera un gato desenfadado y no un chiquillo avergonzado. Si fuera un gato cascabelero, te maullaría, ¿cuánto te quiero? Ah, qué bonito poema, ¿no? Este gato muy romántico, un gato enamorado. Entonces, mira cómo le ha puesto la carita, ¿no? Él tiene que dibujar según basado en el poema, según todo lo que dice, porque el poema fue la inspiración de este artista para hacer la obra. Entonces, mira, el gato enamorado, él está así, mira, esos ojitos, cómo dicen que está enamorado. Entonces, en base a eso, dibujaron, ¿no es cierto? Vamos a ver otro. Otro poema. Dos niños ramas de un mismo árbol de misterio. Dos niños juntos en un portal, bajo la noche calurosa, dos niños polioseros llenos de pústulas. Comen de un mismo plato, como perros hambrientos, la comida lanzada por la pleama de los manteles. En base a ese poema, en base a estas leyendas, ellos han hecho este gráfico. Ellos hablan de dos pobres niños, ¿no es cierto? Dos pobres niños que no tienen un hogar. Entonces, ellos han plasmado a través de figuras estas caritas. ¿Con qué? ¿Qué se reflejan aquí en estas caritas? En estas caritas se reflejan tristeza, ¿no es cierto? Son dos niños, dicen, polioseros, ¿sí? Que ellos viven debajo de un árbol, ¿sí? Viven en miseria los pobres niños. Y vemos en la actualidad niños que viven así en las calles, ¿no es cierto? Hay que orar mucho y pedir mucho por esos niños. Este poema plasmado por el actor Nicolás Guillén. Este fragmento, ¿sí? Está elaborado por Nicolás Guillén. Son actores, son artistas, ¿no es cierto? Son pintores. Los pintores son unos artistas, ¿sí? Entonces, ellos han plasmado a través de su figura lo que quieren decir. Vamos a conocer un poquito sobre este famoso pintor. Te lo presento. Conócelo a Pablo Picasso. Siempre lo hemos escuchado así como Picasso. ¿Tú lo has escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces cuando pintan y dicen, ¡Uy, te pareces a Picasso! Entonces, hoy lo vamos a conocer a Picasso. ¿Sabías que Picasso, este señor, sí? Es el creador de esta técnica. Yo te lo dije por acá, ¿no es cierto? Picasso y los hermanos George Bracken son los creadores de esta técnica en base al cubismo. Ellos crean esta técnica. Vamos a ver qué dicen. Pablo Picasso nace en el año de 1881 y muere en 1973. Pintor, escultor y ceramista español. Es de origen español, ¿sí? Fue innovador y muy creativo, así como tú lo eres. Innovador y creativo. Porque yo sé que tú vas a elaborar unas excelentes pinturas. Yo sé de tu creatividad. Utilizó muchos estilos para pintar, entre ellos el cubismo. Él crea el cubismo. Él dice, voy a pintar de una manera diferente. ¿No es cierto? Del cual fue su iniciador, en sus retratos, presentó a hombres, mujeres y niños. Él pintó de todo. Hombres, mujeres, niños. Y también pintó objetos. Pintó muchas cosas más. Entonces, ya conocemos quién es el creador y el fundador de esta forma de elaborar cuadros. ¿No es cierto? A través de figuras geométricas. Picasso. Pablo Picasso se llama. Más conocido como Picasso. Yo te voy a mostrar otras obras, en base al cubismo, de George Braque. Este hombrecito que está aquí, si lo ves, él también fue otro de los mentores. Entonces, junto con Picasso, entre los dos, analizaron. Tienen que haber conversado mucho tiempo. Tienen que haber establecido un diálogo muy ameno. Converse y conversa. Y de ahí nace la idea. Así que cuando tú converses con un amiguito, con tu primo o con tu papá, que nazca una buena idea para que te veas así como Picasso. Aquí te muestro unas obras elaboradas por este artista de la pintura, George Braque, uno más de los que participó en la técnica del cubismo. Mira todo lo que él ha hecho. Aquí te muestro un hito de las pinturas, porque tienen muchísimas pinturas. Ellos han creado un sinnúmero de pinturas. Si tú la deseas ver, tú te vas a ir a Internet. Y como tú ya sabes usar todo esto de la computadora, porque la profesora de computación te enseña computación. Entonces tú vas y buscas en Internet las obras de George Braque. Entonces tú vas a ver o las obras de Picasso. ¿No es cierto? También puedes ir a ver las obras de Leonardo da Vinci. ¿No es cierto? Hay muchos artistas que tú ya los conoces. Yo te he presentado muchas obras. Mira, son obras muy bonitas en base a figuras. Sí, mira acá este arbolito. Sí, mira su base. Y mira esto de aquí. Es pura figura. Esto que está de color cafecito. Todas sus pinturas son en base a eso. Yo tengo un trabajito aquí. Mira. Yo tengo una imagen para que tú juegues y te diviertas. Solo es para que te diviertas. ¿Sí? Te diviertas y utilices muchos colores. Dice completa la imagen. Entonces tú y yo te dejo este trabajo aquí. Yo te lo voy a subir a través de la plataforma para que me la regreses por ahí mismo. Ya, así quedamos. Tú ya sabes. Tú ya sabes cómo hacemos. Yo te lo envío por ahí y por ahí mismo me lo envíes. Entonces vas a completar. Yo ya te di la muestra. Aquí está. Ya está una parte elaborada. Solo la continúas y la terminas. Así que te vuelves tú también un Picasso. ¿No es cierto? Un Picasso haciendo esta obra de arte. Muy bien. Entonces vamos a compartir y vamos a conversar sobre el valor de la responsabilidad. La tía dice la responsabilidad. La responsabilidad es como cantaleta la tía. ¿No es cierto? Pero es un valor muy importante porque este nos ayuda a crecer, a ser muy grandes. Cuando este valor lo aplicamos en nuestra vida, nos volvemos así de grandotes, muy responsables. Es un valor que está en la conciencia de las personas y nosotros, en nuestra conciencia. ¿Qué le permite relacionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos? ¿Sí? Qué importante es el valor de la responsabilidad. ¿No es cierto? Así que nosotros tenemos que aplicar este valor. No te olvides, debe ser fundamental en nuestras vidas. Bueno, niños. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. ¿Me elabora, por favor, la actividad? Espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Ya estamos miércoles y tenemos nuestra reunión. Chao, niños. Dios te bendiga. Bye.